Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres presenta el podcast de Isabel y su café. Qué bonito que hoy nos acompaña el Club Rotario San José del Cabo Misión y Pile de los Santos está con nosotros para abrarnos de este programa, abriga un corazón, dona un suéter o cobija. Pile, bienvenida Isabel y su café, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, pues muchísimas gracias Isabel y Ale Pancha por por recibirnos en este espacio y permitirnos, pues presentarnos a la comunidad y también hacerles partícipe de lo que estamos haciendo. Nosotras somos un grupo de mujeres que venimos desde el año pasado haciendo labor en esta comunidad y este año nos formalizamos como Club Rotario por supuesto abrigadas por Club Rotario Internacional y pues ya estamos formalmente, somos socias en este momento, pero lo más importante es que estamos unidas para ayudar a y estar atentas a lo que la comunidad necesite. Y el espacio, la oportunidad aquí es invitar a toda la comunidad para que se unan a nuestra campaña de abriga un corazón que tiene el propósito de recaudar ropa para el invierno, para para este pues posible muy frío invierno que vamos a tener y la intención es recabar suéter, chamarras, cobijas, guantes, bufandas y todo lo que la comunidad necesite ya sea para darle una segunda oportunidad porque puede usar, puede ser ropa usada en buen estado, limpia y pero también puede ser este nueva lo que la comunidad quiera, quiera apoyar, verdad, y lo estaremos llevando más o menos entre el 14 y el 15 de diciembre a una comunidad que esté siendo, esté siendo, necesitando estos, estos artículos, ¿no? Y pues ese es, ese es el momento y la campaña de estos días. Me encanta la iniciativa Pili, primero que nada porque nos invitan a hacer, o sea, con un poquito de sacar cosas que tenemos ahí guardadas y que seguramente puede ayudar a alguien que aunque no lo crea, está pasando frío en Los Cabos. Yo entiendo que tenemos una población bastante diversa, ¿no? Y que mucha gente se ríe y dice, no, pues es que sí, frío en Puebla o frío realmente en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero la realidad es que no y en muchos de los casos vienen personas a trabajar a Los Cabos y no vienen preparadas. Entonces creo que es una iniciativa bastante interesante que nos invita a donar para abrigar. Nuevamente, ¿qué es lo que están recolectando? ¿En dónde y a partir de cuándo ya podemos llevar toda esta ropa? Mira, la campaña inició el 11 de noviembre, estará del 11 de noviembre al 11 de diciembre. Tenemos varios centros de recolección que son empresas que afortunadamente se están sumando a este propósito y bueno, son son varias aquí en la localidad de San José del Cabo, son empresas, entonces me encantaría mucho que entraran mejor a nuestra página y ahí las vamos a estar mencionando. Nuestra página de Instagram es Club Rotario SJC Misión. Ok. También estamos por Facebook. Ok, igual como Club Rotario SJC Misión. Exactamente. Y ahí pues estaremos recolectando ropa y también en algunos de nuestros, de estos lugares, de estos centros de acopio, tenemos una alcancía que si no quieren donar ropa y quieren, tienen la voluntad de donar dinero, pues ahí va a estar alcancía disponible. Y con ese dinero vamos a comprar guantes, bufandas y otras cosas más, por ejemplo, para los niños. Claro. Ahora bien, Pili, ¿alguna recomendación de la ropa, las cubijas? Hay que lavarla, hay que llevarla en bolsa. ¿Cómo se recibe todo esto? Pues sí, lo ideal es que la ropa, si le vamos a dar una segunda oportunidad, pues que esté limpia, ¿verdad? Que esté en buenas condiciones y que esté de alguna manera lista para usarse. Sí, pero también puede ser ropa nueva. Nosotras pusimos unas cajas en estos lugares y ahí van a poder estar llevando la ropa para que nosotras la recolectemos, la seleccionemos, la separemos y la preparemos como regalo para la comunidad que vayamos a elegir para la entrega de ella. ¿No? Entonces la idea es que sea limpia, limpia en buen estado. Perfecto. Principalmente. Por acá nos escribió un radio, escucha ella, pero de plano, gorras y bufandas para los cabos, ¿así dicen? Pues mira, sí, en las orillas, en las faldas de los cerros, ahí pues realmente hace mucho frío. Estamos acostumbrados al calor de los cabos y entonces cualquier frío, en este momento ya es frío, ya sales y ves gente con chamarra. Sí, sí. Y bueno, también debemos de pensar que hay personas que sus viviendas son de cartón, de lámina y los fríos sí, son muchísimo más intensos que cuando vives en una casa de concreto, por ejemplo. Claro. Sí, justo hoy en la mañana amanecimos a 13 grados aquí en San José del Cabo y la verdad es que ya se sintió el frillito y bueno, pues siempre tener esta conciencia de privilegio y conciencia de clase y saber que las condiciones en las que muchas personas viven, incluso aquí en los cabos, o bueno, que conviven, ¿no? Aquí en los cabos, pues son son precarizadas, ¿no? Qué importante hacer conciencia y qué importante saber que entre todos podemos hacer también la diferencia. Por favor, Pili, si nos puedes ayudar a repetir los puntos de acopio en donde específicamente están estos contenedores, estas cajas, en donde hay que dejar la ropa nueva y limpia. Sí, son empresas, entonces, mira, me gustaría mucho que se metieran a... Sí, ¿verdad? Es una lista muy larga y que podían ver los puntos de recolección en sus redes sociales. Exactamente, es Club Rotario SJC Misión y les voy a dejar mi teléfono por si quisieran saber si de algún punto en especial. Es el 624-191-8356 y ahí si alguna persona quisiera que nosotras fuéramos a recoger a sus casas, a sus lugares, lo podemos hacer. La invitación es, mira, la invitación es dar la oportunidad de que las personas se sumen a esta causa. Habemos muchos que en estas temporadas queremos dar, entonces es el momento, ¿no? Claro. Está la campaña hecha, ya lo único que hay que hacer es ubicar el punto de recolección, dejar la ropa en buen estado y también se van a sumar a la posibilidad de que las personas no pasen frío. Nos pueden buscar por la red, nos pueden llamar por teléfono y vamos a encontrar la manera de que juntos hagamos este esfuerzo. Y también si hay alguien que quisiera tener un punto de recolección, también podemos llevar la caja y lo que se necesite para ello. Nuevamente, tu número de contacto, por favor, Pili. Claro que sí, es 624-191-8356. Gracias por acompañarnos, Pili de los Santos, de Club Rotario San José Misión, con esta iniciativa de abrigar a quien pasa frío en Los Cabos y en sus alrededores también. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio, 96.3. Siempre contigo. Gracias por ver el video. CONTENTO Gracias.